Presidente del partido panameñista José Blandón y lo que mencionaba Fernando Martínez en esa misma dirección 40 y tantos millones de dólares en una cuesta canasta, es decir, cómo se mueven 40 y tantos millones de dólares Entiendo, una actividad ilícita, pero yo le doy 40, cómo se mueven 40 y tantos millones y que esto pase desapercibido Claro, y ahí se le podemos contestar a Fernando, perdón, lo que él decía Esto no es un hecho aislado Esta es la consecuencia lógica de que el sistema de justicia empiece a funcionar o siga funcionando Porque ha venido agarrando a los de abajo, ha venido agarrando el círculo alrededor Y ahora logra agarrar a lo más importante, el ideador, quien controlaba todas las operaciones al estilo mafioso De una impronta, de una cultura autoritaria, una cultura precisamente mafiosa que nos gobernó Y que por cinco años convirtió toda obra pública y toda necesidad social en una posibilidad de negocio Con un porcentaje fijo, con esto que hizo aquí Personas interpuestas, falsos contratos, anticipos, adendas Cada vez que se le ponía un precio a una obra pública había un sobrecosto, había un sobreprecio O sea, todo estaba estructurado precisamente para poder darle la vuelta a la ley Además, lo que tú planteas El señor Martinelli con su impronta mafiosa El señor Martinelli hoy condenado por la justicia panameña Lo cual de alguna manera recupera principios como el de autoridad, legalidad, certeza de la justicia Eficacia y legitimidad del derecho Todo eso es lo que se pone a prueba cuando se da un fallo de esta naturaleza Que toca a alguien que es lo que se llama alto perfil ¿Por qué? Porque tiene poder político, poder económico, socialmente está bien ubicado Y además tiene control sobre los medios de comunicación Es decir, que él puede colocar una narrativa propia en el ideario colectivo a través de los medios que él controla Periódico, radio, televisión, una concentración Esto no es un hecho aislado Esto era precisamente el resultado lógico de una persona que llegó para hacer un uso abusivo del poder Y desde el poder hacerse de sus negocios Y hacerse de este tipo de negocios Controlar las instituciones de control ¿Cómo comenzó la impronta autoritaria de la cultura de mando mafiosa Que nos mostró el gobierno de Ricardo Martinelli Tomándose la Procuraduría General de la Nación primero Y luego la Contraloría estaba totalmente silenciada Porque era su Contralora de su supermercado Que en paz descanse Pero ahí estuvo Dirección General de Ingresos Cambió la ley de contrataciones públicas Nueve reformas en reversa Para poder exactamente escoger con quién contratar Y hacer lo que le daba la gana Con las contrataciones públicas La unidad de análisis financiero Ya está condenada la joven a la que puso allí Y ya sabemos que al controlar la unidad de análisis financiero Abrió Dejó una fragilidad En el sistema de control Al sistema financiero panameño Y al bancario sobre todo Porque no importa qué reportaran Los oficiales de cumplimiento de los bancos Respecto a movimientos bancarios O actividad financiera Que no era consecuente Con el perfil de las cuentas Que estaban allí Por ejemplo en este caso Y lo vamos a ver en los otros Porque es que la modalidad se repite En Odebrecht En Blue Apple En New Business O sea hay un modus operandi De un grupo de personas Que bajo el mando de uno solo Se pusieron de acuerdo Para hacerse de dineros públicos Y lo hemos visto Como han ido cayendo alrededor Este momento en que la justicia Alcanza la cabeza Es importante Para que ahora De esta manera Nosotros a partir de estos casos Empecemos a cerrar La permeabilidad O la permisividad Que tiene el sistema bancario Panameño Todos los huequitos Por donde se filtran cosas Para que fortalezcamos La institucionalidad Sobre todo en los entes de control En este caso Y se mencionó Por el presidente Del partido panameñista Y lo mencionaba Nando Se tomaron todos los tiempos Y todos los recursos Posibles e imposibles Para dilatar el asunto Hoy se cierra un capítulo Pero sigue Es decir Viene la No sé Aquí cabe aclaración de sentencia Apelación Y una serie de recursos adicionales Pero tenemos claro La apelación Es con términos comunes Aquí no es que uno Va a presentar una apelación hoy Y el otro después Dentro de varios días No Aquí hay términos comunes Para todo Y el segundo tribunal Va a conocer de esa apelación Al mismo tiempo De todos los que apelen Y no es que tiene que ir A leerse todo el expediente Tiene que ir a examinar Lo que se está apelando Y también le queda La posibilidad Del recurso extraordinario Porque Es importante conocer Que no es una tercera instancia La casación Y que tiene requisitos formales ¿Qué significa eso? Que hay que cumplir Con unos parámetros Que están bien numerados En la ley Si no se cumple Con esos requisitos Y ya lo viene demostrando La sala penal De la corte Porque no será En este caso nada más Si rechaza La admisión Del recurso de casación Es decir No viable No procede Allí mismo Se confirma Y vuelve Al tribunal Con esa sentencia Confirma Quiero ver a eso Porque mientras eso ocurre El candidato sigue En carrera política Bueno Ese es el reto Que tenemos En los tiempos ¿Cuánto tiempo Durante todo este periodo El candidato puede seguir Haciendo sus diligencias Y promoviendo su candidatura? Pero yo creo que tiene Un golpe durísimo Tuvo el llamamiento Del secretario de Estado De los Estados Unidos Que lo confirmó Públicamente Internacionalmente Y ahora la justicia Panameña Da un paso firme Muy importante Y tenemos que reconocer Que la jueza Valois A pesar de todas Las fórmulas Que le buscaron Para desprestigiarla Para que Tomara otras decisiones Fue incorruptible Y tomó una decisión Como debe ser Y eso hay que valorarlo En este país Porque sencillamente Tenemos que ir Sobre ese camino A que las personas Que cometen un delito Sean quien sea Paguen Aquí la justicia Tiene que llegar A todas las personas Con poder político Económico O con medios de comunicación Eso es lo que nosotros Los panameños Aspiramos a tener Y es por eso Que este fallo Tiene una trascendencia Importante Habrá apelaciones Habrá casación o no Eso es un tema De los abogados Pero el ciudadano De común De a pie En este momento Tiene que darse Cuenta Que se ha confirmado Que el delito Que cometió El presidente Martinelli Con los sobornos Y las coimas Ha sido condenado Y penalizado Antes de seguir Es cosa de los abogados No Es cosa de la justicia Y es importante Que se entienda Que el propio Condenado Tiene derecho A una sentencia Definitiva En tiempo razonable Ese es un principio Fundamental Del derecho penal Y por eso Es que no solo Nosotros como ciudadanos Y sociedad Él también Como condenado Merece En tiempo razonable Que el tribunal superior Comprenda Las implicaciones Locales E internacionales De una condena De esta naturaleza Si ¿Cuánto puede demorar esto? Maciel Hablábamos de 3, 4 meses Pero entre la notificación Y cuánto tiempo Se va a esconder la gente Antes de recibir la notificación Que debe ser en persona ¿No? O se enferma Si exactamente Es por eso que creo Que no hay que hacer Un estimado De cuánto puede durar Porque en realidad Dependerá mucho De cuán rápido Notifiquen De manera personal Pero tiene dos oportunidades Para notificar De manera personal Al abogado O al condenado Y si no aparece Pues le pondrán El edicto En el domicilio Que identificó En el proceso Y además de eso Entonces Corre el tiempo Para que cada uno Sustente su recurso Y depende De contra cuántos Quisieran que se apelara A la decisión Quiero ir con eso Nicanor Alvarado Nos acompaña Con otros detalles Precisamente Sobre el fallo New Business Y háblanos un poquito De lo que sigue Para el expresidente Ricardo Martinelli Nicanor A ver Eduardo Que sigue para el expresidente Ricardo Martinelli Aquí tenemos El paso a paso Primero se debe Notificar personalmente Al expresidente Martinelli Y a las otras cuatro personas Que han sido condenadas Digamos Que eso haya ocurrido Hoy Martinelli tendrá Entonces Tres días Para presentar El recurso De apelación Ante el Tribunal Superior De liquidación Digamos que Hasta el viernes Si no se presenta Antes del viernes Pues entonces La sentencia Queda ejecutoriada Si la presenta Si presenta La apelación Entonces va a ir Al Tribunal Superior De liquidación Compuesto por tres magistrados Que pueden O confirmar la condena O revocar la condena De confirmarse Martinelli podría tener Un último recurso De casación Ante la sala De la sala penal De la Corte Suprema De justicia Será hasta entonces Que se define Si Martinelli Martinelli debe ir A prisión O no debe ir Regresamos Precisamente Hablábamos de eso Fernando Martínez Políticamente hablando Martinelli sigue en carrera Hablábamos de que Moralmente hablando Esta es una condena Sin embargo Que tanto caudal político Pierde Ricardo Martinelli Sus seguidores Ante una situación Como esta condena Nando No lo sé Los analistas dicen Que Martinelli Tiene un voto Duro Yo la verdad No lo sé Lo que si puedo decir Es que Esta 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 condena Tiene un Impacto En la conciencia De la ciudadanía Y que hay que apelar A esa conciencia Ciudadana Yo estaba pasando revistas La autopista Arraigán Chorrera Las ciudades deportivas Que nunca se hicieron La ciudad hospitalaria O sea La cantidad De obras De millones De dólares Que fueron Invertidos Y que una buena Parte de ellos Fueron a parar A usos Totalmente Alejados Del propósito Para el cual Estos 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 son Dineros Que son De la nación Panameña No todos Se han podido Recuperar Aquí veo Que hay una Una sanción De una multa Por 19 Millones de dólares Es una forma De recuperación De un dinero Que pertenece A la nación Panameña Y de recursos Que han podido Servir Para garantizar El bienestar De la gente Y esos recursos No fueron a parar A otra cosa Más que a los intereses De un grupo De personas Y yo pienso Que eso es lo que Debe condicionar La conciencia De los ciudadanos A partir de estos De la evidencia Tan grande Que se descubre Con la presentación De estos hechos Me quedo En el tema Del tema político Lo que sigue Es decir Ricardo Martinelli Sigue en carrera Y vamos En las encuestas Legítimas Las que se publican Las que no se publican Las inventadas Todas De alguna manera Ponían a Ricardo Martinelli Como el principal O el favorito Hasta este momento Si las elecciones Fueran hoy No son hoy Pero es lo que dicen Las encuestas O la fotografía Del momento Lo tiene como ganador Todavía Yo te agregaría Que su Carrera política O su participación En las próximas elecciones Es una realidad Ojalá se pueda dar Que lo inhabiliten En el camino Pero asumiendo Que no hay tal Situación Y que no dan Los tiempos Yo creo que Algunos piensan Que si dan Yo siento Que la sociedad Panameña Ante esa evidencia Que tu me hablas De las encuestas Preliminares Vamos a tener Que crear Un proyecto De unidad nacional Para poder ir En búsqueda Del adesentamiento De este país No pudiéramos tener A un candidato Como ese De vuelta En la presidencia De la república Eso sería Desastroso Para este país Y lo que hay Es que pensar En el futuro Del país Y no en el futuro De las personas Que son candidatos Aquí No podemos buscar El macho alfa O la persona Totalmente pura Para que llegue A encontrar Yo creo que tenemos Que buscar Y sumar Para poder encontrar Las soluciones Con principios Y compromisos Serios De que aquí Haya Un adesentamiento En este país De lo contrario Vamos a ir Hacia Una circunstancia Que no queremos Ni siquiera Imaginarnos En este momento Vamos a hacer algo Yo voy a ir a una pausa Voy a abusar De mis privilegios De presentador Y me voy a quedar Con ustedes unos minutos Más cuando regresemos Del cambio Enseguida Después Aquí en la edición estelar De TVN Noticias Continuamos con el panel Música 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 Música